¡Oye, amigo, que tú me escuchas! ¡De victoria para tu hogar! ¡Aleluya! ¡Para tu vecindario alabanza el que vive! ¡Oh, gracias, Señor! ¡Gracias, Señor, por que tú estés en este lugar! ¡Gracias, Señor, por que tú estés en este lugar! ¡Gracias, Señor, por que tú viniste a ver, Señor! ¡Tú te estás paseando al alabanza el cabal, sé qué! ¡Tú viniste a ver este lugar! ¡Tú te estás paseando! ¡Tú te estás paseando! ¡Tú te estás paseando en este lugar, Señor! oh, te damos la gloria, te damos la gloria, te damos la gloria y la honra, porque tú te la mereces, gracias te damos, Señor, gracias, Señor, por cada hermano, por cada amigo que ha venido a este lugar, Señor, a recibir palabras tuyas, Señor, a recibir palabras de fortaleza, para recibir palabras de aliento, oh, palabras, Dios mío, que llena su vida en esta noche, Dios, gracias, gracias por cada uno, Señor, te damos toda gloria, 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 Señor, aleluya, porque tu pueblo está en victoria, porque tu pueblo está en victoria, porque el Señor nos ha levantado, porque el Señor nos ha levantado, aleluya, oh, qué lindo tú eres, Dios, toda gloria es tuya, toda gloria es tuya, toda la gloria es tuya, aleluya, oh que lindo el Señor, hay una presencia hermosa, hay una presencia hermosa, ¿sabes por qué? porque Dios está en este lugar, hoy Dios vino a verte amigo que tú me escuchas, hoy Él vino a verte, hoy Él vino a verte amigo que tú me escuchas, hoy Él vino a verte, hoy es noche de victoria, hoy es noche de victoria, hoy es noche de victoria, aleluya, gracias Señor, gracias por esa presencia Señor, te adoramos Dios, te adoramos, hermano yo quisiera soltar el micrófono, pero es que la presencia de Dios se mueve en este lugar, es que Dios vino a hacer algo, es que Dios conoce el corazón, Dios conoce las inquietudes, hoy es noche de victoria, amigo que tú me escuchas, hoy Dios vino a verte, hoy Dios vino a verte, hoy Dios vino a verte, la comunidad de Cano Vanilla, Dios vino a verte, Dios vino a verte, Dios está parado en su trono, Dios está parado en su trono y está observando, está observando, oh pues que la presencia de Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí, Él vino a verte, Dios vino a verte, amigo que tú me escuchas, vea todo en las manos del Señor, vea todo en las manos del Señor, porque Él tiene el control, Dios siempre tiene el control, Dios siempre tiene el control, aleluya, Dios siempre tiene el control, aleluya, porque Dios siempre tiene el control, Santo tú eres Dios Alabamos tu nombre Señor Grande tú eres Señor Gracias Señor Gracias Señor, aleluya Santo eres Jehová También queremos excusar a nuestros pastores Tal vez aparezcan ahorita por ahí Pero ellos tenían un compromiso Y me dieron que si no podían venir Pues lo excusara Pero si acaso lo ven por ahí Fue que salieron temprano los compromisos Gloria al que vive Seguimos adorando y glorificando En nombre del Señor a pedir a nuestra hermana Irma Y nuestra hermana Milagro con el devocional Gloria a Dios Gócese en esta noche mi alma Gloria a Dios Gócese Señor, aleluya Gloria a Jesús Poderoso Dios Dios le bendiga a mis hermanos en esta noche Bendito el Señor Señor nos ha concedido la oportunidad de estar aquí Adorando su nombre Bendito sea el Señor Para estas personas yo les quiero presentar la luz de Dios Porque Dios, la luz de Dios está aquí en esta noche Bendito el Señor Para alumbrar tu camino Bendito sea nuestro Dios Gloria a Dios Si al cruel enemigo temes combatir Si la duda agobia siempre tú decidir Espírate a cualidad de43 Que la luz de Dios está aquí en esta noche Que la luz de Dios está aquí en esta noche Que la luz de Dios está ahí en esta noche Y serás feliz así Tu ven Jesús muy flaca y verile Y Dios lo condena, yo perdí en ti Que la hermosa luz de Dios se oculte en ti Y serás feliz así Deja penetrar la luz Deja penetrar la luz Que el alma y salud de Dios se oculte en ti Y serás feliz así Y feliz el cielo a ti la alcanzar Y del mar y las nieblas escapar Que la hermosa luz de Dios se oculte en ti Y serás feliz así Déjame penetrar la luz Déjame penetrar la luz Que la hermosa luz de Dios se oculte en ti Y serás feliz así Que la hermosa luz de Dios se oculte en ti Deja penetrar la luz de Dios se oculte en ti Y serás feliz así Que la hermosa luz de Dios se oculte en ti Y serás feliz así Cuando la hermosa luz de Dios se oculte en ti Cuando tenga entrada en tu corazón Deja penetrar la luz de Dios se oculte en ti Y serás feliz así Que el Espíritu en ti Que el Espíritu de Dios se oculte en ti Y serás feliz así Luz del cielo trae divino resplandor Cuando tenga entrada en tu corazón Cuando tenga entrada en tu corazón Vencerá tu hermosa luz Deja penetrar la luz Deja penetrar la luz Que la hermosa luz de Dios se oculte en ti Que la hermosa luz de Dios se oculte en ti